¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art. Mi nombre es Giancarlo y el día de hoy dibujaremos a Sony Exi. Así que comencemos. Lo primero que vamos a dibujar de este personaje va a ser como la división entre su boca y sus ojos. Entonces haríamos una línea curva, luego vamos a dibujar una línea nuevamente como si fuera un chulón, de esta forma. Y luego haríamos la misma forma pero ya en la otra parte. Vamos a unir estas dos líneas. Listo, dejando que sobresalga un poco. Y lo mismo haríamos en la otra parte. Ya tendríamos esta parte donde van a ir los ojos de nuestro Sony Exi. Haríamos aquí un óvalo, obviamente no se va a dar completo. Y vamos a pintar un óvalo dentro. Vamos con el otro ojo, haríamos igual un óvalo. Como ya les comenté, no completo. Y listo. Ahora vamos a dibujar esta parte donde va la boca de nuestro Sony Exi. Como ven, tiene una forma ovalada. Vamos a dibujar la nariz. Vamos a dibujarla en forma triangular, ubicada en la parte izquierda. Dejaríamos una pequeña luz circular en la nariz y la pintaríamos. Vamos ahora a dibujar la boca. Tiene como esta forma de banana. Y algo que destaca mucho a Sony Exi, distinto a Sony, a Sony normal. Son sus dientes puntudos. Listo. Ahora dibujaríamos como sus cejas, por así decirlo. Acá vamos a unirlo para ya terminar y que nos quede como el rostro. De esta parte de la ceja que ya dibujamos, vamos a hacer la oreja. Dejemos que va en punta, en forma triangular. Es más, vamos a hacerle de una vez el triángulo que va adentro. Como ya sabemos, pues, esta parte es como de color azul y aquí va como en un tono piel. Si desean verlo pintado, se los recomiendo en un próximo video, lo voy a estar pintando. Acá vamos a dibujar la otra oreja. Es un poco más grande y está apuntando hacia el otro lado. Lo mismo, vamos a hacer el triángulo que va adentro. Y listo. Ahora vamos a comenzar a dibujar como su estilo, su cabello. Por así decirlo, como sabemos es un erizo. Entonces vamos a dibujar así como unos tres flecos, bastante grandes. Van a ir como más o menos a la misma altura. Este va a sobresalir un poco de los otros. Y listo. Por acá va a ir un cuarto, pero este cuarto sí ya es más sobre la espalda. Aquí vamos a dibujar el brazo. Es un brazo bastante delgado. Vamos ahora acá con los guantes. En los guantes, en la parte de la muñeca, pues tiene esta partecita, como un algodón. Y ahora vamos a dibujar los dedos. Entonces aquí iría el dedo pulgar. Y acá vamos a dibujar los otros cuatro dedos. Iríamos dibujando uno detrás del otro. Y luego unimos con el pulgar. Listo. Acá vamos a continuar dibujando la espalda. Por acá vamos a dibujar lo que es la cola. La cola, bueno, sí, es la cola. Que es la parte que continúa con el fleco, con su cabello. Acá iría su primera pierna. Acá vamos a dibujar la otra. Iría a la misma altura. Y pues aquí va a ir lo que es su barriga. Ya sabemos que Sony tiene como un poquito de barriga. No es que vaya mucho al gimnasio. Vamos a dibujar el otro brazo. Vamos a hacer la misma parte del guante. Que ya hemos dibujado en el brazo derecho. Y ahora vamos a dibujar las manos. En las manos vamos a dibujar simplemente tres dedos. Digamos que los otros están ocultos por un teléfono que le vamos a dibujar. Entonces lo haríamos de esta forma. Los tres dedos. El primero más grande. Y luego los otros dos un poco más pequeños. Vamos ahora a dibujar acá el teléfono. El teléfono va a tener una forma de una C grande. Con una letra C grande. Listo. Vamos a hacerle aquí una franja. En esta parte. Y bueno, esto lo vamos a pintar de otro tono. Como ya les había comentado, si lo quieren ver pintado, se lo recomiendo, lo voy a subir dentro de poco a este video. Vamos a dibujar aquí un óvalo. En su barriga. Ya que en esta parte va de otro color. Listo. Los guantes de Sony X están rotos. Es otra cosa que lo diferencia de Sony. De Sony el que es normal. Entonces vamos a hacerle aquí rotos los guantes en cada punta de sus dedos. Y como ya les comenté, si lo quieren ver pintado, lo voy a estar subiendo dentro de poco. Una característica que sí se la voy a hacer en este video es aplicar un poco de rojo en los ojos. Ya que esto es como lo que más destaca del Sony normal al Sony X. Y lo mismo un poco de rojo sobre los dientes. Y listo. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Si fue así, no olviden regalarme un like. Compartirlo con todos los amigos. No olviden suscribirse a este canal para más videos como este. Y activar la campanita de notificaciones para que puedan estar pendientes de todos los videos que subo constantemente. No olviden que tengo redes sociales. En Instagram me encuentran como Icaro Raya Bajadar. Bueno amigos, no siendo más, yo me despido. Nos veremos en una próxima ocasión. Y hasta luego.